Hoy vamos a hablar de Ethereum Name Service, popularmente conocido como ENS. Fundado en 2017, el objetivo de Ethereum Name Service era sencillo, reemplazar la dirección de billeteras alfanuméricas interminables que han estado confundiendo a usuarios durante años con algo más sencillo y fácil de recordar. Y por ese motivo nació ENS. Desde entonces y con el nacimiento de la Web3 y el metaverso, ENS se ha convertido en mucho más. Vamos a echar un vistazo a por qué ese es el caso. En primer lugar, mencionar que las direcciones cripto son largas y es fácil cometer errores. Eso por no hablar de los malwares o virus de apropiación del portapapeles. Sin embargo, un dominio .eth es fácil de recordar, lo que elimina el riesgo de cometer errores. ENS admite más de 109 criptomonedas, haciendo más sencillas las transacciones con la mayoría de tus criptos favoritas. Mientras hablamos, más y más servicios de billeteras y exchanges cripto están añadiendo compatibilidad con los dominios ENS. Además de la comodidad de un nombre fácil de recordar, los dominios ENS se están volviendo cada vez más importantes a medida que se hacen evidentes las posibilidades de la Web3 y el metaverso. En resumidas cuentas, la Web3 es la siguiente iteración del Internet basada en la tecnología blockchain. Mientras que la Web1 era la primera iteración de Internet donde los usuarios podían solo consumir contenido, la Web2 era la segunda iteración donde los usuarios podían consumir y producir contenido, lo que condujo al auge del comercio electrónico o los e-commerce, redes sociales y mucho más. Ahora la Web3 permite a los usuarios consumir, producir y poseer su parte en la Web, en un sistema completamente descentralizado. Como todo el mundo empieza a estar de acuerdo con que la Web3 es el próximo gran avance, ENS desempeñará un papel importante a medida que la industria se desarrolla y crece. Así como el smartphone reemplazó al reloj, la cámara, el bloc de notas, el teléfono, la agenda, la consola de videojuegos y muchos más dispositivos, los dominios ENS se convertirán en una identidad de usuario en el mundo de la Web3, actuando como un nombre de usuario, dirección de billetera, dirección de email, identificador de mensajería instantánea, sitio web y mucho más. Los dominios ENS se basan en el estándar ERC721, que técnicamente los convierte en NFTs o tokens no fungibles. Esto hace que sea más fácil comerciar y tradear dominios en mercados como OpenSea, X2i2, LuxRare y ENS Vision. Recientemente ha habido varias ventas de alto valor, como 000.eth, que se vendió por la friolera de 300 ETH, y SAM.ETH, que se vendió por 100 ETH. Los dígitos, las palabras y los nombres se han hecho muy populares en el espacio ENS, por lo que no es una sorpresa que el ecosistema haya superado recientemente los 2 millones de dominios registrados. Ahora veamos cómo puedes registrar tu propio dominio ENS. En primer lugar, abre tu navegador y ve a app.ens.domains. Después, haz clic en Conectar en la esquina superior izquierda. Selecciona una cartera de tu elección y aprueba la conexión a tu billetera. Ahora busca tu dominio y comprueba si está disponible. Si está disponible, puedes seleccionar por cuánto tiempo quieres registrarlo, solicitar el registro y seguir los sencillos pasos para adquirirlo. Es importante mencionar que ENS solo admite las letras de la A a la Z, números del 0 al 9 y guiones. Otro tipo de caracteres como emoticonos y diferentes idiomas no son totalmente compatibles, pero se pueden registrar. Aunque todavía no recomendamos mandar criptos a direcciones con esos caracteres. Otra cosa a tener en cuenta es que registrar dominios de 3 caracteres cuesta 640 dólares por año más gas. Los dominios de 4 caracteres son 160 dólares por año más gas. Y los dominios de 5 caracteres o más largos son 5 dólares por año más gas. Bastante sencillo, ¿verdad? Hay algunas cosas que considerar cuando registras tu dominio ENS. En primer lugar, necesitas decidir si quieres que tu identidad real esté vinculada a tus transacciones blockchain. Si es así, puedes primero intentar registrar tu nombre o algo relacionado con este. De lo contrario, quizá quieras considerar un pseudónimo, una palabra u otro nombre de usuario con el que te sientas cómodo. El proceso es bastante parecido al de elegir un nombre de usuario en redes sociales. Una vez has elegido y registrado tu dominio, debes configurar un resolver o conversor. Haz clic en los detalles del panel ENS. Configura una conversión, utiliza la conversión pública y guárdalo. Ahora puedes añadir todas las direcciones de diferentes carteras y asociarlas a tu dominio ENS. Como hemos mencionado antes, ENS admite más de 109 criptomonedas. Si el dominio que estás buscando no está disponible, puedes intentar comprarlo en un mercado secundario como OpenSea, X2i2, LuxRare o ENS Vision. Actualmente, OpenSea y ENS Vision son las plataformas más populares para comprar y vender dominios ENS. Cuando vayas a considerar una oferta para un dominio, tendrás que echar un vistazo al historial comercial, las fechas de registro y vencimiento y algunas cosas más. Es incluso probable que sea mejor registrar algún otro dominio en su lugar. Ahora que ya hemos cubierto lo básico, vamos a echar un vistazo a por qué los dominios ENS están causando revuelo en todo el mundo. Recientemente, el servicio ha superado los 2 millones de dominios registrados, después de sobrepasar un millón de dominios registrados justo 4 meses antes, lo que demuestra un aumento masivo en el interés por los dominios ENS. El ecosistema ENS ha superado 500.000 usuarios de todo el mundo, lo que demuestra que hay una demanda considerable por los dominios. Ha habido varias ventas de alto perfil, incluyendo 000.eth x 300 ETH, SAM.ETH x 100 ETH y OpenSea.ETH x 100 ETH. Eso sin mencionar algunas pujas muy altas en algunos dominios. Amazon.eth recibió recientemente una puja de 1 millón de dólares en USDC, que no fue aceptada por el dueño. Se cree que ni el dueño actual ni el postor de la puja están relacionados con Amazon. Varios clubes han causado sensación en la escena ENS, como el club 999, que representa dominios desde 000.eth hasta 999.eth, cuyo precio se ha disparado en las últimas semanas. Y también el club 10K, que representa dominios desde 000.eth hasta 9999.eth, que también ha encontrado un éxito considerable. También hay clubes dedicados a 5 dígitos, diferentes sistemas numéricos en todo el mundo, personajes de Pokémon, personajes de Harry Potter, personajes de Naruto, palabras, nombres, apellidos y más. Además de todos los clubes que ya hemos mencionado, varias celebridades y empresas se han subido al tren de los dominios ENS. Paris Kilton, Jimmy Fallon, Chris Dixon, Vitalik Guterin, Anthony Hopkins y otras celebridades han adoptado ENS y compañías como Puma, Nike, Coca-Cola, Budweiser y OpenSea también han adquirido sus propios ENS. Y han comenzado a usarlos públicamente. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo. Estad atentos a más contenidos relacionados con los dominios ENS y mucho más en un futuro cercano.